Super Dragon Valkyron ¡Solidios a todos! Resident Evil Chicas, bienvenidos otra vez al apocalipsis comentado, hijo de puta Tienen por qué lo que pasa el video Entonces, chicos y chicas, finalizamos siendo perseguidos por mi telex Y iniciamos siendo perseguidos por quién, por mi telex Viene Mr. X, hay un leaker Y yo quiero morirme tranquilamente sin ser despedazado Entonces sí Chicos y chicas, ya sabéis que si queréis apoyar al canal tenéis Instant Gaming Y al mismo tiempo Fatal Gris, ya que usáis el código de Shadow de 92 en cada una de vuestras compras Estaríais ayudando justamente al canal Tengo pensado hacer una cinemática, ya vosotros sabéis Cinemática que sabéis que Fatal Gris te da como unas animaciones ahí chulas Tengo pensado hacer una de... Si quieres debería apoyarme como creador ¡Auuuuuuu! ¡Auuuuuuu! ¡Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre! No me has interactuado, en serio, porque tú eres... ¿Cuánto? ¡Tres metros de distancia! Esa es la mía Y por cierto me gustaría crear una feria Pero esto es una mierda Parecido a Love, Death and Robox Pero ya a un estilo muy distinto Pensad que son las 8 y 46 de la mañana Pensad que es la mierda Siempre grabo de mañana Para tener la tarde también libre Y al mismo tiempo Esperarme a mí mismo Vienes de acá, ¿no? No sé si vienes de acá Muy maldito Tienes que hacer esto siempre con la tarde de arriba Ya en un solo sitio y esperar a que Esperar con los huevos cerrados Hasta que Mr. X no te trape Pero tal vez leakers A través de esta cubierta Si ya andan buenas madres No sé si vienes de acá No sé si vienes de acá Me encanta como enseñaron a los leaks Me fascina O sea Es como Creo y sinceramente Quiero más enemigos así Quiero más enemigos así O sea No sé Me fascina O sea Es como Te le puedes evitar Que él te atrape Simplemente sin hacer ruido Mira la carta se ha atrapado O sea Tiene la carta se ha atrapado No sé si vienes de acá Se ha atrapado No sé si vienes de acá 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 Os aseguro Os aseguro una cosa Una buena mierda Es que este juego es muy bueno Sinceramente Acabo de encontrar una manera para colocar bien el micro Aleluya, gloria a Dios No, pero, o sea, el otro intenté hacer un brazo de estos Un brazo Y, no sé, me salió un muñón Me salió una basura muy grande Lo hice con un... Y no me salía porque, o sea, o pesaba mucho Para su propio dije ¡Ay, Dios mío! No sé, claro Tengo que... Deis gane Deis gane No sé, yo sé que con... Una cosa, en el deis gom El primer episodio pesa como 2 gigas Curiosa, ¿no? Curiosa Y lo voy a seguir subiendo Principalmente porque quiero Nada más Nada más y nada menos Joder, Mr. X andas rodando por ahí Pero como corriendo Pero como puede Ay, Dios mío Que puta flojera Porque tengo tanto puto sueño ¿Por dónde viene? ¿Por dónde? No sé, me voy ¿No lo veía? ¿No lo veía? No, para mí creo que no puede entrar Creo que para él Este sitio es inaccesible Inexistente Estuvo adelante la puerta, ¿verdad? Ya para aquí el pasillo Lo veía Maldita sea Maldita sea un Mr. X En realidad luego se comprobó que en realidad hay dos Mr. X En todo el mapa Y fue porque, o sea, cuando uno te encuentras se desactiva el otro Es curioso Está bien programado Ay, we puta Entonces sí, resulta que cuando aparece un Mr. X Se desactiva el otro Es buenísimo, o sea Se vio la data y se puso Y el Un Mod, un modero Un creador de mods Colocó justamente una cosa curiosa Y es que Se desactivase el Mr. X Examinar esta parte Ahora lo hago muy rápido O vosotros ha hecho un corte Listo Para que vosotros no, 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 no se me agasteis vuestro tiempo Esto va justamente para conseguir más mierdas, más espacio y más cosas Pero ¿Dónde está la culata de la escopeta? ¿Dónde? Yo la quiero Que se consigue, que se consigue Que se consigue, que se consigue Ahí hay una culata, está la culata de la escopeta En hecho de armas me gusta la variedad que hay porque Menos con Leon Con Claire Si te digo Con Claire Hay más voces No, con Leon hay más voces Me trae la palanca, no, sí No es ruido, hijo de puta No es sorprendente que no viniese Mr. X No me acuerdo que estaba comentando No me acuerdo que estaba comentando Te lo tengo que hacer yo el tema de la campana cuando ya Claire lo ha reventado todo Ah si el hecho de que Así de que Leon Tiene una gran variedad de armas Claire No Claire también Claire aunque tenga poca variedad Tiene las más destructivas Porque inicia la batalla con Birkin con el lanzacohetes Si te la planeas muy bien Y una batalla contra Birkin con lanzacohetes Joder como trató de venir bien Luego tiene el subfusil y las otras armas El de paga rayos y cosas así Nada mal sinceramente Tiene buenas armas Claire tiene buenas armas Leon Debe tener creo que incluso más variedad Por una razón igualmente Le guste dos porque creo que son las dos que mejor puedo utilizar Y creo que son incluso menos variadas Porque Claire tiene una gran variedad Piénsalo bien Claire Tiene las armas Creo que más variadas Porque tiene la electrónica esa Y la de Tiene la eléctrica esa Tiene el lanzamisiles Tiene todo Mientras que con Leon Con Leon que te encuentras Con Leon te encuentras la Magnum Y no vuelves a encontrar balas de la Magnum Y el problema del arma de Leon Es que coño todas usan la misma puta munición Todas Todas Y es verdad Todas usan la misma munición Y eso es una cosa interesante La Magnum usa munición de pistola La otra usa munición de pistola El arma primera que tienes Te usas munición de pistola Osea Puedes escoger por comodidad Velocidad O potencia Y de la propia arma Que creo que hay más destruyendo yo No hay una mejora Así que Que creo que es Y Leon tiene en realidad Las armas básicas Pero Más utilizables Tienes Tienes No menos utilizables Pero Creo que Las más modificadas Tienes Porque Osea La otra La pistola puede ser fácilmente Un fusil Osea 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 El metro exodus Con el revolver Que tienes personas que no sepan Hay un arma En metro exodus Que es el revolver Que es un revolver Y el revolver Te lo puedes poner el culata Mira Silenciador El bebé Que es una forma ajustada Ajustable Y su puta madre Todo eso Y puedes convertirlo en un fusil En una metralladora En un metralladora En un metrallador Y todo osea Claro La pistola a la otra Se inventó en esa Y eso es bueno, no me refiero a que sea malo, me refiero a que es interesante porque las dos armas, que debería ser lo básico obviamente, las armas, la equipación que no es la misma, porque ya si vas a poner la historia que es la misma, joder, y la equipación también, pues menuda mierda de juego. Pues sinceramente no sé, y en el juego de Alexis, prefiero más al Days Gone, sinceramente prefiero jugar al Days Gone porque lo llevo ya rato jugando, llevo ya varios episodios jugando, y es común, no, no tiene comparativa al Days Gone con esto, porque el Days Gone puedes coger tú un montón de mierda, aunque igualmente no se puede comparar porque el Days Gone es más de mundo abierto y esto es de una sola historia lineal y ya está. Vamos a comparar, pero me refiero a post-apocalíptico, su puta madre, forever, no toca, Mirumasa, Mikotoguro. Acá estaba haciendo este tipo, vulgarmente dicho. ¿Qué intentaba hacer? O sea, fue aquí como una explosión o algo. Otra cosa que hubierais cortada. ¡Listo! Le dije muy tarde, perdonad. París... Otra cosa que me ha perdido. Vamos a meter la bala... De bala, 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 bala... No, creo que la de Aliena no está la misma. Porque no está pensando la de 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 la de... igual por un segundo me sé que se debe ser mister x un hijo de mister x vamos a pasar para aquí pendejo de jalimaña pero como si hubiese algo habiendo una explosión una expresión no porque tuviesen como más cosas regalas de su puta madre ah ah oh ah Chicos Nos estamos acercando a dejar El episodio El episodio El episodio Si, ya Ya porque ha sido mucho por hoy, sinceramente Muchas reacciones cardíacas A mi corazón, pues El puto MrX, obviamente Pero, sin más Muchas gracias a todos por suscribiros Todos los días, las aquellas personas Que se suscriben, 100 personas más grandes Sinceramente una de mis mentes llegan a los 100.000 Que quiero que te diga, yo soy el famoso Y vida el partner Porque si no, no quiero trabajar en un jesco o cosas así Pero lo que tampoco quiero trabajar en una oficina No quiero que te diga Pero sin más Sé que ha sido un día de reflexiones Vamos a preparar justamente las cosas Para el siguiente episodio, cuando esto fuera Vegetta Se prepara todo, el hombre El hombre El hombre morado, después por el guide Estoy pensando ahorita ¿Eso es el páspico? No mentira Ya sin más Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!